El motivo Dar un golpe decisivo a mi objetivo Después de tanto camino recorrido Tanto tiempo viviendo un desafío Sigo duro bien parado Humilde pero respetado Haciendo music on the ground Empuñando el micro como única arma Pero bombardeando con misiles Que salen del alma El sentimiento se embarca en un viaje Que te envuelve en un sedaje Que perdura en el tiempo Te hace levantar el puño por nuestra cultura Por nuestro movimiento Mientras le dedico todo mi ser Y todo mi aliento Unas simples gracias quedan en el corazón La crítica se la lleva el viento Poco a poco voy forjando los cimientos de mi imperio Apoderándome de los conocimientos Pa' sobrevivir a diario Entrenándome para marcar historia En el escenario La esperanza el barrio Mi espíritu guerrero es la fuerza en cada latido Mientras narro poesía De cada experiencia que he vivido La fe la inyecto tras cada sonido Aunque millones de ideas quedan en el olvido El silencio es testigo de todas las madrugadas entregadas Para después de cada texto ver el brillo en sus miradas Mi gente me aclama, la calle me llama Pero camino tranquilo con la paz de un gala y lama Si la fe mantiene incendida mi llama Y verso tras verso se esparce la flama Y se incrementa el poder La magia brota de mi pluma Al papel de mi libreta Mi mano no se queda quieta Y mientras mi historia no esté completa No se va a detener Mientras todos se preguntan El cómo, el cuándo y el por qué El por qué es porque quiero El cuándo es cuando quiero Y el cómo no lo sé No lo explica la ciencia Pero esa esencia Nace un día en mi corazón Esa es la razón De que el rap sea mi paz, mi druida Es mi adicción y mi salvación En laberintos sin salida Puede ser mi libertad o mi perdición Inspiración divina Que mi vida anima Se presencia en el calor de cada rima Como cuando un beat se convierte en hit Y lo sello con mi firma Después de tanto camino recorrido Tantas noches, tantas pistas Que suenan al son de lo que escribo Hoy valoro lo aprendido Y sigo cada vez más comprometido A dar más de lo que recibo Vivo fugitivo Víctima de mis manuscritos Cautivo de besos Que me mantienen pensativo El motivo Dar un golpe decisivo A mi objetivo Y si nubes negras Tratan de opacarme Y verme hundido Y si no existe una mano Presta para levantarme Si es que he caído A un dolido y herido Juro ante Dios Que nunca voy a darme por vencido 2014 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!